No se puede así, hoy comprendo, para siempre, una vez en ti Y es que no puedo olvidar, no puedo olvidar No se puede así, hoy comprendo, para siempre, una vez en ti Y es que no puedo olvidar, no puedo olvidar No se puede así, hoy comprendo, para siempre, una vez en ti Y es que no puedo olvidar, no puedo olvidar No se puede así, hoy comprendo, para siempre, una vez en ti Y es que no puedo olvidar, no se puede así, hoy comprendo, para siempre, una vez en ti Y es que no puedo olvidar, no se puede así, hoy comprendo, para siempre, una vez en ti Y es que no puedo olvidar, no se puede así, hoy comprendo, para siempre, una vez en ti Y es que no puedo olvidar, no se puede así, hoy comprendo, para siempre, una vez en ti Y es que no puedo olvidar, no se puede así, hoy comprendo, para siempre, una vez en ti